Mi pregunta es, ¿Cómo podemos guardar el agua de las aguas lluvias? Buena pregunta, viene video para eso, vamos a darle. ¿Qué tal amigos? Una vez más el BombiTuber Chalateco. Bien muchachos, como ustedes podrán darse cuenta, acá en California especialmente, los últimos dos años ha sido bastante buena la temporada de lluvias, pero eso no significa de que a partir de ahora, todos estos años van a ser constantemente así, iguales o mejores para la lluvia y pues nunca se sabe. Así que en esta ocasión vamos a estar instalando dos barriles, de cual vamos a estar haciendo lo que es una instalación para poder retener esa agua que es lluvia y estar guardando, estar acumulando esa agua para cuando se viene la temporada de verano, estar utilizando esta agua ya sea para regar las flores, para regar plantas o para regar el cultivo en su casa. Claro, porque pues estos que vamos a estar nosotros instalando, tienen la capacidad para guardar o reservar la cantidad de agua de hasta 250 galones por cada uno y vamos a estar poniendo dos, así que van a ser prácticamente 500 galones de agua los que vamos a estar reservando para los 6, 8 meses de verano que se vienen a partir de que termina la última lluvia, se puede decir, acá en California. Así que muchachos, voy a estar haciéndoles este video de cómo hay que hacer las conexiones respectivas en los tanques para acumular agua, agua lluvias y vamos a estar al mismo tiempo haciéndolo de la manera más fácil, más sencilla para que ustedes en alguna ocasión, si van a hacer este tipo de trabajo, tengan una idea de cómo hacerlo y así pues lo hagan en el futuro propiamente por su cuenta. Muchachos, si les gusta este video, por favor les pido de que se suscriban a este canal El BombiTuber Chelateco, por si aún no lo han hecho y al mismo tiempo si les gusta el contenido, si están de acuerdo con lo que ustedes miran acá pueden darle a la campanita de las notificaciones y así de esa manera estar dándole seguimiento a los videos que siempre traemos acá ya sea de que pues le gusten o no, vamos a seguir trayendo porque hay muchas personas que pues lo he leído en los comentarios les ayuda a quitar el estrés, por ejemplo como cuando hacemos las demoliciones y pues otra de las cosas es que acá hacemos los videos para que se les quite el estrés tómenlo en cuenta, vamos a darle Bueno muchachos, como ustedes recordarán anteriormente nosotros estuvimos acá poniendo lo que son las canaletas, estas que ustedes observan acá ahí les hice un video de cómo poner las rain cares, cómo hacer la respectiva instalación y cómo preparar todo el proceso para poder dejar completamente todo listo miren, ahí se miran todas las canaletas y así que en esta ocasión como les decía vamos a estar haciendo la respectiva instalación de los tanques para acumular el agua de lo que llueve, valga la redundancia y de esta manera vamos a estar utilizando pipa de una pulgada del cual va a ser justamente esta de acá, miren aquí tengo un pedazo de pipa de una pulgada vamos a estar utilizando noventas de una pulgada chorros, coplings y todo eso para hacer la respectiva instalación así que ahorita les muestro bueno muchachos, miren aquí ya estoy justamente donde se va a hacer la respectiva instalación ya tengo el barril aquí ubicado donde va a ir instalado antes que nada les quiero mostrar también de lo que vamos a estar utilizando para esto, esto lo tengo ya separado previamente ya cortado vamos a estar utilizando para instalarlo aquí de este lado que es justamente donde vamos a colocar el chorro este que va a ir aquí ok y tenemos para esto va a ir un adaptador de una y media luego de una y media a una pulgada luego este de una pulgada va a ir puesto acá luego vamos a empezar a poner este para darle subida para arriba luego este es el que va a levantar el agua donde va a ir instalado el chorro y así sucesivamente hasta llegar justamente a la parte final eso va a ser solamente para lo que es la parte de acá luego tenemos para lo que es la parte de arriba tengo una pipa larga que esta va a ser utilizada en la parte de aquí para que cuando llueve bastante se rebalse el barril esa agua se pueda venir por una pipa y que venga a caer justamente a lo que es el piso para que de esa manera pues el agua que rebalse pues pueda caer justamente al cemento y se puede ir para su respectivo drenaje luego también voy a estar utilizando pegamento PVC que es para este tipo de pipa y tenemos los pedazos ya asignados para este tipo de pipa voy a estar utilizando también una cinta de medir y un drill que es para desatornillar las partes de la caída que tiene actualmente lo que es la canaleta miren este es para destrabar de acá de las abrazaderas que tiene esta caída y voy a estar utilizando este mismo para ponerlo justamente ahí donde se va a recibir el agua que va a llover así que voy a empezar voy a empezar con lo que es desarmando lo que es la parte aquí de la caída y luego les muestro como va a ir paso a paso vaya muchachos miren les quiero mostrar aquí todo lo que trae en medidas las cantidades de agua que se pueden reservar tenemos que a partir de aquí son 20 galones 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 y hasta este límite de acá arriba son 250 galones para reservar para guardar agua luego aquí tenemos ya las conexiones ya vienen previamente instaladas con el barril este va a ser para el overflow este es para cuando llueve demasiado y sobrepasa este límite entonces justamente aquí donde le voy a estar poniendo esta pipa larga de acá para que el agua que va a ser de más se va a venir por esta pipa y va a caer justamente al cemento y aquí arriba les voy a mostrar que trae una tapadera miren esta tapadera se la vamos a estar quitando porque justamente esta caída de agua de acá es la que va a estar llegando aquí al agujero que es lo que va a hacer que trabaje para que se llene todo lo que es el barril lo que logre caer de agua en lo que falta de lluvias al parecer faltan dos, tres días más que va a llover esperamos de que se acumule la suficientemente cantidad de agua para que haya reserva para todo el año a lo que se pueda este va a ser para regar las plantas de acá todos estos todos aquellos allá y así pues de esa manera pues puede haber menos gastos de agua potable así que pues vamos a colocarlo bueno ya una vez lo tenemos ubicado en el lugar donde va a quedar miren ya tengo lo que es aquí la pipa que va a estar descargando el agua esta viene de la canaleta como ustedes pueden observar viene una línea bastante larga entonces esta agua se va a descargar acá justamente en el interior de lo que es el barril miren toda el agua que se va a descargar aquí se va a estar acumulando y como les decía cuando esto ya tenga suficiente agua y que ya va a comenzar a rebalsar este va a ser una salida un escape que va a tener para que el agua no rebalse aquí por arriba sino que pueda salir aquí aquí justamente por lo que es la pipa así que pues lo que vamos a hacer ahorita es instalar todas las piezas que van a ir en esta parte de abajo primero ahorita les enseño como se hace piezas que son las más importantes que son una de estas va a ir acá miren esta va a ir justamente enroscada hasta donde va a llegar ya lo que vamos a hacer primero bueno muchachos vamos a estar empezando con esta pieza que esta pieza es de una y media a una un cuarto y luego vamos a poner después de esta pieza como traerlos de acá vamos a poner de una un cuarto a una pulgada miren entonces este va a ir dentro de la otra ¿verdad? ¿por qué razón? porque dentro de esta justamente va a ir esta de una pulgada miren así así es como van a trabajar las tres juntas pero antes que nada recuerden algo muy importante esto no se los había se me había olvidado decírselos que para todas y cada una de esas vamos a estar utilizando teflon tape ¿por qué razón? porque ustedes no van a querer de que el agua se les esté escapando de acá y lo que quieren es conservar reservar agua entonces recuerden ponerle teflon tape a toditas y cada una de las rocas que van a estar poniendo en esta ocasión bueno ya tenemos la primera va para adentro y para cuando lleguen a este límite el cual ya no puede dar más con la mano pues van a estar utilizando una llave especial para eso ¿por qué razón? porque pues este tipo de material tienen que dejarlo bastante apretado a la hora de que lo van a dejar instalado porque no quieren ustedes de que le esté escapando el agua vamos a apretarlo bueno ya una vez que tenemos la primera vamos a poner la segunda y también hay que ponerle teflon tape para que no se nos escape el agua ahora seguimos con lo que es la tercera esta ya va a ser para la línea que va a tener el chorro así que esta de igual manera importante ponerle teflon tape para que el agua no se nos escape bueno creo que está completamente bien apretado ahora ya que tengo las tres piezas más importantes de aquí de esta parte voy a estar dándole seguimiento a ponerle lo que son las piezas pequeñas por ejemplo para esta de aquí luego vamos a poner un 90 hacia arriba que es el que va a estar dándole el agua para el chorro así que es lo que vamos a hacer ahorita bueno para empezar vamos a poner la parte pequeña que es la que va a estar saliendo de acá recuerden recuerden utilizar el glue correspondiente para todos y cada uno de ellos para que así no tengan problemas a la hora del secado para este tipo de materiales ahora vamos con el que va para arriba que va a ser esta que tengo acá así es como lo tenemos ahorita miren este va a llegar luego esta de acá que es el que sigue luego le vamos a poner la parte que va para el chorro y de último va a ir el chorro acá así es como va a quedar miren así que es el que vamos a poner ahorita para darle terminación a esta parte por el momento bueno ya una vez que tenemos esta parte solamente nos queda por instalar lo que es el chorro y lo que vamos a hacer es también nuevamente seguir poniéndole teflón tape a este tipo de conexión ahí está miren listo ya solamente esperamos de que esto ya se llene de agua y la misma presión que hace el agua que tiene en el barril va a ser la misma presión que va a hacer que el agua salga aquí en este chorro fácilmente así que ya tenemos la primera parte y vamos a seguir con la parte que viene desde arriba ahorita les muestro vaya señores ahora sí miren hoy sí ya quedó completamente todo pueden observar ustedes de que ahí ya le quedó justamente lo que es la línea que cuando se rebalse cuando llegue hasta su nivel máximo de más de 250 después de 240 esta agua se va a venir por acá por la pipa y va a caer va a desaguar justamente aquí en el cemento pero eso es cuando ya llegue hasta su nivel máximo luego el agua que quede a partir de este nivel para abajo todo lo que es la totalidad del barril esa presión va a hacer que a la hora que nosotros abramos el chorro va a tener suficiente agua como para ponerle la manguera y estar regando las plantas así que pues ya tenemos el primero y como yo les había dicho que son dos ahorita vamos a ir a hacer la instalación del segundo más así que de esta manera es como vamos muchachos les había dicho que el vídeo va a ser bastante corto pero les estoy mostrando a detalle todo lo que estamos haciendo bueno pues por aquí está el otro que les quería enseñar miren este es el otro que hay que instalar chau bueno ya tenemos la conexión de la cual estamos haciendo acá y pues ya llega justamente a desembocar todo el agua el barril ahora ya que estamos agarrando el agua de ahí lo único que vamos a hacer es ya que tenemos todo el agua que va a venir para acá va a llegar al barril también tenemos aquella otra que viene desde la línea y justamente va a venir a juntarse el agua aquí a dar al barril también eso está bueno así que ahora vamos a ir a hacer todo lo que es el mecanismo a partir de esta parte de aquí poner el chorro y justamente que desemboca igual que la otra cuando se llene esto va a desembocar agua por el lado de afuera y de esa manera es como va a funcionar todo así pues seguimos y 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 bueno muchachos de esta manera es como llegamos al final de este video ya les estuve mostrando a ustedes como hice las respectivas conexiones y pues justamente ya terminé solamente estoy terminando recover y las herramientas y algunas que otras cositas que estuve utilizando para dejar completamente limpios y terminado acá en este pequeño trabajo así que si alguno de ustedes necesita obtener alguna idea de cómo hacer esta pequeña instalación no es algo del otro mundo pero pues pueden obtener alguna idea de cómo poder hacer este pequeño trabajo en el futuro o en cualquier momento que ustedes deseen así que muchachos hasta aquí el vídeo del día de ahora espero que les haya gustado me gustaría de que ustedes se suscriban a los que ven mis vídeos del bombi tour chalateco para que ustedes puedan obtener todas las ideas algunas que otras yo sé que no son nuevas pero las pueden tomar en cuenta para que les ayude en cualquier cosa de las ganas así que muchachos gracias por haber mirado este vídeo hasta el final les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima en un vídeo más del bombi tuber chalateco así queda miren ahí está nos vemos la próxima bye y y y